Bien, muy contento, muy feliz de volver a sentirme jugador y bueno, el de estar acá con los compañeros que ya tenía muchas ganas de empezar y bueno, muy contento por eso. Ha sido difícil, complicado porque estaba en una situación del cual me sentía incómodo, también estaba pagando por un error del cual que cometí, que pedí perdón, que ya pedí perdón, pero bueno, eso hay que olvidarlo, hay que olvidarse todo eso, pensar en el futuro, en el presente, que es estar en este gran club, en el club que uno soñaba jugar. Esperar ahora para volver a jugar, de tener el contacto con la afición, de tener esas sensaciones de poder jugar en un estadio tan lindo como el Camp Nou y bueno, ahora prepararme, entrenar y estar listo para cuando me toque. Bueno, obviamente que estoy muy agradecido al club por todas las pretensiones que me ha brindado estas últimas semanas, estos últimos días, me han tratado muy bien y bueno, la verdad que estoy muy agradecido a todos, a todos por el gran esfuerzo que hicieron y por estar cumpliendo un desafío muy lindo que es estar acá en el Barcelona.